hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega de tour de france 2015 un tour que estamos realizando con el katusa ya estamos por comenzar esta décima etapa y aún mantenemos la resaca de esa crono por equipo realizada ayer de 27 kilómetros donde katusa obtuvo la décimo tercera posición recordemos que quedamos a 26 segundos de bmc racing que fue el equipo que se llevó esa crono como triunfo bueno pues hoy una etapa en la cual vamos a estar realizando 167 kilómetros entre tal vez y subiendo a ese puerto de categoría especial para cerrar la jornada de la pier de saint martin un buen prólogo todo esto para ir haciendo diente para lo que se viene mañana con esa subida al col de aspin y también al tour malet así que tenemos dos etapas seguidas de alta montaña de primerísima montaña y súper emocionante bueno pues una etapa está la décima que en la vida real bueno ahí tenemos de fondo la clasificación general después de la crono de ayer una etapa decíamos que la vida real fue ganada por chris fron en segunda posición entró richie por tercero lugar quedó nairo quintana seguido de robert jensink alejandro valverde quedó en quinta posición jarain thomas quedó en sexta adan jace en séptima pierre roland en octava tony galopan en novena y tijay van gerden en el norteamericano quedó en décima bueno pues ahí tenemos los favoritos según el juego para la etapa de hoy nairo quintana chris fron y alberto contador bueno a nosotros nos han marcado tan solo un objetivo y vamos a procurar hacerlo chernazki tiene que participar en una de las escapadas del día y bueno la verdad que vamos a ver si sale porque uno de los problemas que tiene y que hemos notado este juego es que muchas veces las órdenes cuando las das y pasas a la cámara rápida pues hay veces que no no las admite no las acata y hay otras pues que pues que sí entonces muchas veces tenemos que esperar a que la orden se cumpla para poder entrar en cámara rápida bueno aquí parábamos antes del sprint especial pero no tenía sentido en el disputarlo porque o parar para disputarlo porque ya habían pasado 22 corredores que eran los que tenía la escapada y ya no teníamos absolutamente nada que hacer con christophe que hay que decir que llegaba pretórico y llegaba en muy buena forma para poder participar en en esa en esa meta volante además ya saben que estamos peleando todavía por el mayor verde bueno pues aquí ya estábamos a falta de 14 kilómetros en lo que es la base la parte baja de ese puerto de categoría especial la piel de saint martin bueno vamos a estar ya ven que christophe todavía fíjense que ya está subiendo pero todavía llegaba con fuerzas a kilómetros atrás estaba pletórico como para poder digamos competir en ese sprint que es una de las bazas que tenemos decir que christophe cuando los sprint intermedios las metas volantes como lo quieran llamar están entre medio de alguna montaña de algún alto christophe lo tiene bien porque es un hombre que se defiende subiendo no te voy a decir que esté en los primeros puestos pero se mantiene a mitad de pelotón más o menos luego recupera porque baja bien y puede participar quítenlo 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 en cuanto en cuanto empieza a tomar un poco de inclinación la carretera un poco de pendiente hacia arriba ya se queda no hay forma así que creo que tenemos que jugar esas bazas y bueno hoy no ha podido ser mañana lo intentaremos al dar la cámara rápida se dan cuenta que hemos quedado muy mal colocados estábamos prácticamente en mitad de pelotón hacia abajo y cuesta bastante el llegar a esa cabeza de pelotón o sea cuesta bastante sin hacer un esfuerzo exagerado para no acabar con la energía ¿verdad? de momento vemos cómo se van quedando hombres del Movistar, de la Astana Taramae sigue tirando de un grupo de 22 en lo cual también está Aru, Fuglasan, Kreuziger, Contador, Nibali Rigoberto Urán, Fromm Pinot y al cual estamos pues bueno intentando sin hacer un esfuerzo exagerado exagerado perdón el mantenemos a lo que el darman ya se queda decíamos que intentábamos sin hacer mucha exageración el sumarnos al grupo ya lo hemos conseguido ahora cambiamos ya el desarrollo que la verdad que que acierto el desarrollo en este juego y que lástima que lo sacaron bueno ahí se ve de marraje por la izquierda contador bueno pues tomaremos el gel y nos vamos a arriesgar vamos a nuestro ritmo un poquito más un poquito más fuerte va a poder seguir el ritmo de él ahí bajamos porque si no nos va a desfondar y digo que 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 acierto esto de los de los desarrollos se imaginan un 2020 con primero con este botón cuadrado que en cuanto toma rueda no es no falla o sea directo clavado y a mí no me sirve eso de que están cambiando el tema del botón cuadrado de que estas últimas no porque si cambiaría no te lo no te lo meterían en el modo entrenamiento o sea es algo que han perdido y que no han vuelto a recuperarlo o a ponerlo como estaba con esa seguridad de que cuando tomas rueda de verdad tomas rueda y que te puedes fiar que no te van a tirar en cualquier curva y te van a lanzar contra las vallas eso sería uno de los imagínenselo o sea otro el tema de los desarrollos o mejor imagínense la cámara rápida en este juego las etapas que tenemos en el 20 en este la verdad que sería y sobre todo a mí lo sigo diciendo la estética de los corredores me gusta mucho más esta que que la actual ¿no? han visto que Nibali el tiburón llega nos pasa y se va o sea nosotros vamos tranquilos sin hacer grandes esfuerzos haciendo lo que tenemos que hacer y nos ha pasado como si fuera un torbellino y le va a agarrar a contador decíamos que en este juego era lo que quería decir en este juego por ejemplo Purito tiene un 79 en montaña y tiene en media montaña un 81 creo que es un 81 un 80 o un 81 no estoy ahora muy seguro cualquier corredor que tenga un 80 81 en montaña ya se nota o sea un 80 ya se nota una barbaridad ese punto o sea es exagerado es increíble ya ven que ellos siguen a un ritmo bárbaro y yo miren lo que he tenido que hacer para recuperar ¿por qué hago esto? también porque veo que llevo unos segundos de ventaja y que sinceramente yo voy un poco quemadito pero los de atrás van más quemados que yo o sea como suelen decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey ¿no? pues bueno pues vamos todos reventados pero digamos que yo voy un poquito mejor que los de atrás de Pinoc Quintana Front Maika Bardet Cruciver por delante Nibali contador de otro planeta o sea de otro planeta pero y bueno vamos manteniendo tiempo es más vamos creo que no nos vamos aumentando porque nos están metiendo también a nosotros o sea que no no vamos aumentando nada estamos manteniendo pues bueno unos segundos de ventaja y ahora que hemos recuperado un poquito de energía vamos a ver si podemos apretar un poco más Nibali que lo ha dejado ya contador es lo que le digo o sea Nibali está fuertísimo Vito Jorge Leone me decía el otro día Koldo o sea Kass vas a pegar el golpe con Purito y si no puedes bueno pues tienes que mirar mis vídeos y venga a taponar y la verdad que no me gusta hacer pero en algún momento lo voy a tener que hacer ahora que difícil taponarles a esta gente tal y como van y tal y como vienen o sea es imposible prácticamente porque te pasan pero te pasan que no te da tiempo ni a ni a poder hacerlo ¿verdad? pero bueno estoy perdiendo aproximadamente un minuto con contador sí casi un minuto con contador y un minuto 54 con Nibali entrando en tercera posición he perdido el mayor de la montaña pero bueno ni tan mal no me quejo me parece un buen resultado teniendo en cuenta que queda muchísima montaña todavía ¿verdad? ahí tenemos la clasificación de la etapa Nibali contador rodríguez bardet quintana from maica pinot kreuziger y roland bien roland bueno pues dentro de lo que es el katusa spilak spilak el esloveno que raro corredor ha quedado segundo digo raro porque no le gustaba correr las grandes pruebas solo jugaba o corría perdón las pruebas de semana y vueltas pequeñas como la de suiza que la ganó y no era mal corredor pero simplemente era raro como un perro verde y bueno ahí seguimos viendo la clasificación de la etapa ya saben que bueno evidentemente vas a perder el maillot de la montaña y bueno no hemos quedado nada bien en la clasificación por equipos hay que cuidar un poco eso porque es una de las aspiraciones que también tenemos o que yo tengo personalmente conseguir alguno de los maillot el verde o el de la montaña clasificación por equipos ahí tenemos la clasificación general Nibale Kierkowski cortador pinot rodríguez purito bueno no estamos mal 4-11 digo no estamos mal en relación al tercer puesto Chris Froome ha quedado totalmente 6-46 uno nunca puede decir nada pero a mi me parece ya un abismo pero como digo uno no puede decir nada porque mañana viene la call de a spin el tourmalet y nos puede meter 7-8 minutos fácilmente o sea si tiene un día bueno la regularidad yo creo que en cualquier momento vamos a poder tener la oportunidad de poder darle darle pana a Kittel Kittel es un hombre que en cuanto se pone en la carretera a cuesta arriba se queda y Christoph es un hombre que aguanta un puerto te lo aguanta bien un puerto te lo aguanta bien y va a pasarlo y va a poder competir ese spin intermedio que esté entre dos puertos o después de un puerto quítenlo quítenlo en cuanto ya se pone un poquito la cuesta pronunciada se queda entonces esa ventaja la tenemos que aprovechar bueno pues ya ven que hemos conseguido el objetivo del día y bueno ahí tenemos el perfil de la etapa de mañana 185 kilómetros entre Pau y Cauterens antes de llegar al salto de Cauterens a Sacol de Cauterens estaremos subiendo el Col de Aspin y el Tour Mallet fantástica etapa la que nos espera mañana y bueno pues hasta aquí ahora sí esta décima etapa del Tour de France 2015 que estamos simulando jugando con el Catusa ha sido un auténtico placer como siempre el haber jugado el haber grabado el haber editado y el haber compartido con ustedes para que lo puedan disfrutar este juego somos pocos pero no importa nunca nos hemos dejado llevar por los números hemos hecho siempre lo que hemos querido y seguiremos haciendo lo que es subir vídeos si los quieren ver bueno pues ya saben ahí estamos y si no los quieren ver pues también bueno algún día puede que cambien de opinión si quieren dar like porque les ha gustado pueden hacerlo no nos molesta pero tampoco vivimos de ello si quieren suscribirse y estar enterado de cuando subimos vídeos me parece muy bien porque todos los días subimos pero ahora volveremos ya al trabajo se acaba la cuarentena y nos costará un poquito más así que no serán dos vídeos diarios sino uno posiblemente gente pórtense bien cuídense y saben que esta es su casa chao 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 chau 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 chau